Si no hubieras ido por tu sangre en mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud No hay demonio que no se sujete a la virtud Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud No hay demonio que no se sujete a la virtud No hay demonio que no se sujete a la virtud Si el poder que me inspira Dios, lo vierto en cohecho, sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambio mi ser. Ay de mí, ay de mí, si desprecio el blanco glorioso, que mi Dios me ha cambiado por negro. Ay de mí, ay de mí. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida, que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mi débil. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor. No podré más vivir sin Dios, no hay sentido en la vida, que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandonó a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Permítame dónde están tus frutos, la paciencia, la dignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí, y no llevase a la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí, y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo malo, Él es mucho malo Él es algo malo, Él es mucho malo Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más que elevar las manos y cantar Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más El amor es paciente y venido, el amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo. El amor nunca deja de ser, porque es de Dios, es eterno. El amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita. El amor no sabe guardar rencor, todo lo perdona. El amor no se irrita por nada. El amor no lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas tu amor. El amor, ¿qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo o a su esposa, denle un codazo y dígale. Tómame la mano, el hermano Medina dijo, si le está sudando un poco, sé que será. Igual vaya a agarrar la mano a su esposa, a su esposa. El amor, el amor, el amor, nunca ignorará el caído, lo levanta. El amor, no echa el dolor al olvido. El amor, no da todo o al nada. El amor es la razón de vivirlo El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Una vez más todos cantamos El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que tú necesitas amor, si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor, el amor, el amor Es que yo necesito el amor El amor, el amor Tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos, parejas? El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás De noche cuando miro las estrellas Vayan conmigo ustedes a ese momento en que yo escribí esta canción Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Porque tú me ayudas Te amo, te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y ahí estaba yo esperando a que naciera el siguiente verso Porque imposible que lleguen los versos y los coros así como en unos cuantos minutos Pero el buen compositor espera con paciencia a que lleguen las siguientes palabras A que llegue la siguiente frase Y ahí estaba yo llorando y en triste soledad y de repente Empiezan a llegar las siguientes palabras que dicen Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos ¿De mi amor por ti? Era cual planta silvestre, sin abono, sin cultivo. Tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer. Hasta que un día, un jardinero se acercó. Preciosa agua, en mis raíces, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida reverdeció. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Oh... Oh... Era cual hombre perdido. Sin amor, sin esperanza. Tenía ya muchos pecados. Vivía lejos de Dios. Hasta que un día, mi Jesucristo me perdonó. Preciosa sangre, por mis pecados, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida, él transformó. Y le agradezco a Jesucristo que me salvó. 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 By ella engañó Jesucristo que me salvó a Jesucristo que me extraería y gustó! Está en Jesucristo que me salvó. Y Cristo nos dijo, Y Cristo nos dijo, Orar siempre, siempre, porque la presencia de gloria and Mes. Es la thingy-es la oración. Y el enemigo… Vamos unir a la LOS y hasta todo! Y en toda lucha, y en toda la prueba, tú podrás vencer Si lloras perdiente, con toda tu mente y tu corazón Y las fuerzas del mar, que van a destruirte y tu mente Pero no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán Las fuerzas del mar, que van a destruirte y tu mente Pero no, no podrán ¡Aquí le voy a darles fuertes aplausos a nuestros dos! ¡Es todo poderoso! ¿Cuántos creen aquí en su poder? Fue su poder que nos transformó Y por eso cantamos así Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelvo libre y sin temor Y por su gracia Solo por su gracia, vamos Con una voz y con dos El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, llegó Llegó, llegó, el amor de Jesús, me transformó el amor, las manos sin igual, tan especial, nuestro amor que me dio, todos la libertad, la libertad, llegó, llegó, el amor de Jesús, me transformó, las manos sin igual, tan especial, nuestro amor que me dio, todos juntos cantamos la libertad, la libertad. Gracias por ver el video. 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 de esa expresión. Gracias por ver el video. cuando Gracias por ver el video. Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio Gracias. Gracias.